Finalizamos este acto de apertura de este cipocio internacional, agradeciéndoles a las señoras de mesa principal sus palabras, a ustedes su atención y presencia. Les voy a invitar, por favor, a tomar sus lugares reservados en el auditorio. La señora Ana Elena Chacón Echeverría debe retirarse por motivos de su agenda laboral. Gracias. Vamos a dar unos minutos para iniciar con la primera conferencia. Gracias. 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 Bueno, buenos días de nuevo a todas y todos. Vamos a dar inicio a la conferencia inaugural. Tengo el gran honor de presentarles a la profesora Kimberly Taydon. Kimberly Taydon es profesora Henry J. Layer de Estudios Humanitarios Internacionales de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts y directora académica de la especialidad de análisis de género en estudios internacionales. Kimberly Taydon es antropóloga médica y ha focalizado su trabajo en América Latina. Sus intereses de investigación incluyen la violencia estructural y política, la justicia transicional, los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, comisiones de la verdad, reconciliación y la política de reparaciones de la posguerra. La doctora Taydon es autora de numerosas publicaciones, entre ellas el libro Entre Prójimos, el conflicto armado interno y la política de reconciliación en el Perú. Este libro fue la principal inspiración de la película La teta asustada, dirigida por Claudia Llosa, que trata justamente sobre la violencia sexual y la memoria en Perú. En junio del 2014, la doctora Kimberly Taydon finalizó su nombramiento como profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard. En el 2014, presentó una denuncia ante la Comisión de Massachusetts contra la discriminación y a principios de marzo del 2015, presentó una demanda contra la Universidad de Harvard en un tribunal federal. En sus denuncias, alegó que Harvard le había negado su nombramiento debido a que apoyó y habló públicamente por las víctimas del acoso y la agresión sexual en la Universidad de Harvard. Tenemos entonces el honor de contar con la profesora Kimberly Taydon. Bienvenida Kimberly a la Universidad de Costa Rica. Muy amable, gracias. Yo creo que sí está funcionando. Entonces, la historia que quiero compartir con ustedes hoy día es mi historia, es una historia de una universidad norteamericana. Pero si la historia mía no tenía ninguna relevancia más allá de mi familia, de yo renegando en la casa con mis amigas y colegas, entonces no estaría acá hablando porque al fin de día renegar todo el tiempo es aburrido. Pero lo que yo aprendí después de mis experiencias en Harvard es que las represalias contra los profesores, quienes hablan abiertamente sobre el acoso sexual y la violencia sexual en sus universidades, esta es una represalia sistemática. Y este es el punto porque yo creo que sí tiene alguna importancia lo que pasé a mí, una gringa allá en los Estados Unidos del Imperio, que nos importa normalmente, ¿no? Pero sí importa porque lo que quiero insistir es parte del silenciamiento que vemos frente a estos temas en las universidades es porque nos votan una tras otra si abrimos la boca, como voy a explicar. Entonces, cuando piensen en cómo cerrar filas en las universidades es asegurar que nadie está hablando. Yo creo que yo puedo tal vez avanzar. No. Ok. Vamos avanzando. Entonces, parte de lo que ha pasado es una onda de activismo universitario respecto a Title IX. Estoy pensando en lo que dijo Monserrat. Hay leyes, obviamente. Hay leyes y hay realidad. Hay leyes, la letra, leyes, la implementación. Pero en los Estados Unidos lo que regula nuestros esfuerzos antidiscriminatorios en las universidades se llama Title IX. Nuestra data hasta 1972, producto de todo el movimiento por derechos civiles de los años 60, etc. Y tomó como el problema el acceso. Si los chicos tienen un gimnasio, las chicas deben tener un gimnasio también. Si hay un equipo de fútbol para los hombres, hay que tener para las mujeres. Entonces, entendiendo el problema como uno de equidad de la oferta en términos institucionales, de prácticas de instituciones. Ahora, lo fascinante, si leímos, y disculpa que está en inglés, pero yo no soy abogada. En traducir en el idioma legal es como un idioma extranjero para mí. Pero, ninguna persona en los Estados Unidos debe, sobre bases de su sexo, estar excluida de la participación, de estar negando los beneficios. No deben sufrir la discriminación en ningún programa educativo. No. No. Lo fascinante es, en su primer momento realmente, fue que las mujeres pueden hacer deportes. Gimnasios, equipos, tenis. ¿Ya? Lo fascinante de la segunda onda, gracias a activistas universitarias, es que las mujeres no son un deporte, como vayamos, ¿no? Entonces, esta es una ley federal, supuestamente debe estar vigente en todas las universidades. Veremos qué pasa después. Número tres. Entonces, quiero compartir algunas preguntas y temas, porque yo creo que acá, con todos ustedes, podemos pensar en, tal vez, un plan de acción, de cómo cambiar las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunos de los silencios en el debate nacional sobre la violencia sexual y el acoso sexual en las universidades? Me imagino acá en Costa Rica, pero por supuesto en los Estados Unidos. Y quiero tomar este punto para conversar un poco. Porque con todo este activismo, todavía hay silencio, o sea, hay que pensar por qué y dónde. ¿Dónde está la facultad? ¿Dónde están los y los profesores en las universidades? Porque este movimiento está liderado absolutamente por los y los alumnos. No, por los profesores, por razones que tal vez son ya muy obvios, pero yo voy a dejar claro por qué son obvios. ¿Qué pasa con el tema de los represalios y la protección de los denunciantes? Los whistleblowers, ¿no es cierto? La gente que está dentro de una institución que sabe lo que pasa, ¿no? Se saben los secretos institucionales. ¿Qué pasa con ellas? Y ellos hablan la boca. El autocuidado para las guardianas de los cuentos. Y me imagino que hay mucha gente acá que trabaja sobre violencia sexual, que han tomado testimonios, por ejemplo, etc. Y sabemos que trabajar esos temas, de estar identificado públicamente como alguien que trabaja esos temas, es de recibir llamadas a medianoche. Mensajes por correo electrónico, gente tocando la puerta, los colegas en las conferencias que te jalen al baño para conversar un poco de lo que pasó 20 años atrás. Es como practicar el autocuidado cuando uno está escuchando cada día historias que son irradiadas, dolorosas, indignantes. También quiero tocar el tema del derecho de controlar nuestra propia narrativa. De decidir cuándo vamos a hablar y cómo, con quiénes, en nuestro propio vocabulario, y controlar el uso que los demás hacen de nuestras narrativas. Y, para terminar, me gustaría con ustedes pensar algunas estrategias para cambiar el continuo. Violencia sexual, acoso sexual, pero también hay otras formas de violencia que sufrimos, aguantamos. Las microigresiones, el sexismo sistemático, y a veces es inconsciente. Entonces, pensamos un continuo de violencias que podemos pensar. Cuatro, creo. Chévere, gracias. Bueno, mis investigaciones en Perú y Colombia y por qué. Yo creo que yo fui una persona identificada como la profe con quien hay que hablar esas cosas. He trabajado mucho, mucho tiempo, con mucho placer. Ha sido todo un honor. Mucho tiempo en Perú y Colombia. Próximo, por favor. Y he estudiado los legados de los conflictos armados. Muchos legados, niños, productos de las violaciones, que pasa con comisiones de la verdad, testimonios, esos tipos de cosas. Y, en medio de trabajar legados, yo trabajé con la Comisión de la Verdad en Perú, también con la Comisión de Reparación y Reconciliación en Colombia, etc. Lo que me perturbó tanto, una y otra vez, la carga narrativa por todo lo que es violencia sexual está impuesta en las mujeres. ¿Qué hablan las mujeres? Las mujeres tienen que hablar. Y nosotros tuvimos un enfoque de género en la Comisión de la Verdad en Perú. Hicimos un buen trabajo. Yo fui todo un privilegio a trabajar con todos mis colegas en Perú. Y también en Colombia, por supuesto. Pero me di cuenta en un momento que todo este gran enfoque de género era hay que hacerles hablar a las mujeres sobre violaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos ajusticiar a los perpetradores. Pero hay que pensar con qué costo para las mujeres que abrumadoramente no querían hablar de su violación en primera persona. Veinte años de conflicto, diecisiete mil testimonios. A nivel nacional, sesenta y cuatro por ciento de los testimonios eran de mujeres. ¿Cuántas violaciones? Veinte años, diecisiete mil testimonios. Enfoque de género, capacitación de género, afiches de género. ¿Cuántas violaciones reportadas? ¿Saben? No. No, ustedes no. ¿Cuántas? ¿Saben ustedes? No. Quinientos treinta y ocho. No, esta estadística no tiene nada que ver con la realidad, obviamente. Mi punto. Una experiencia tras otra sabemos. Muchas mujeres y hombres y niños de otros géneros no quieren hablar públicamente en primera persona sobre su violación. Aún hay que pensarlo. Cuando son gente pobre y entienden, el acto de hablar tiene un vínculo con reparación. Aún, para mí este no es tan voluntario tampoco, es una impuesta, ¿no? Es impuesta imponer a la gente que tienen que hablar, aun cuando no quieren, por varias razones. Entonces, parte de lo que me motivó en este tema de lo que está pasando en las universidades, es nuevamente son las sobrevivientes que tienen que cargar todo, la obligación para narrar y convencer a los demás que realmente sí me pasó eso. Y no estaba en una minifalda. Horrible. Entonces, otro, que los niños y hombres también sufren la violencia sexual y la violencia de género. No son solamente perpetradores. Y siempre insisto en eso. La gran mayoría de los hombres, ojalá que no es noticia. La gran mayoría de hombres nunca matan a nadie, nunca violan a nadie y nunca están pegando a nadie. Pero esto se pierde vista, ¿no? Especialmente en tiempos conflictivos donde los hombres que sí están violentos son los que tienen más cobertura en los medios, ¿no? Repertorios de la justicia. Bueno, yo creo que mucho de la justicia transicional tiene sus fundamentos en el derecho liberal, ¿no? La autonomía, si yo individualmente recibo algo de reparación, si es un brazo que he perdido es 100 dólares, si es una pierna son 200. No es bueno. Es una manera de contabilidad muy rara, pero bueno. Entonces, para mí, reducir lo que anima el sentido, el sueño de justicia que opera en la vida de muchos individuos, a la cárcel, a 100 dólares por mi brazo, es reducir la justicia en su sentido mucho más amplio o algo muy empobrecido. Entonces, por ejemplo, que alguien viene a mí para pedir perdón por lo que me han hecho, no son solamente palabras, que alguien reconstruye la casa. Entonces, era también de captar un sentido mucho más amplio de lo que es justicia, que satisface esta sed de justicia. Muchas palabras muy corporales cuando tocamos un tema. La arquitectura, la impunidad. ¿Cómo es que la gente puede una y otra vez hacer esas cosas? ¿Cómo pueden matar a tanta gente indígena en Perú? Y sin que ni la mayoría de los lameños se dieron cuenta. La política, racismo, clasismo, pobreza, discriminación étnica, lacerante. Finalmente, los cursos que dictó en la universidad. ¿Ponemos? Ok. No, este es un libro. No sé si ustedes habrán leído este libro. No sé si está traducido. Es chévere. ¿Conoces el libro de Peggy Sandé? Es un libro que te deja, no así. Es muy impactante. Lo leemos en mis cursos. Es Fraternity Gang Rape. En los Estados Unidos hay todo un sistema de fraternidades y hermandades en las universidades. Yo creo que es un sistema idiosincrático para los Estados Unidos, honestamente. Pero en las universidades, ¿existe acá? No. En las universidades, y más rica la universidad, más rica las fraternidades, sistema de fraternidades, son clubes, ¿no? Tienen una casa grande donde hay fiesta, alcohol, música, invitan a las chicas. Con varias motivaciones. Lo que es tan importante en este libro, que es un clásico, y también salió una segunda edición hace como, quiero decir, siete años, para mostrar que ha mejorado un poco, pero todavía hay muchos problemas. Es Fraternity Gang Rape refiere a la práctica en estas fraternidades de violar en grupo a una mujer. Y esta fue una manera, ¿no? de crear un bond, una alianza entre los hombres, una cierta solidaridad. Y lo que ella estudia en este libro es cómo es que los hombres han aprendido ese comportamiento, por qué es tan aceptado en las universidades. Y, es importante, las mujeres que sí son cómplices. Hay femininidades cómplices, ¿no es cierto? Hay algunos que benefician, algunas de la patriarquía. No están allá por quemar con la patriarquía, les gusta. Entonces, lo que ella también estudia son algunos de las alumnas que están ofreciendo a sus amigas y participando como, ¿no?, parte de este escenario. Bueno, yo, confesión total, yo soy producto de las universidades públicas en los Estados Unidos. Yo vengo de una familia, soy la primera de tener mis posgrado, etc. Entonces, no vengo del privilegio que marca la vida de los alumnos y alumnas en Harvard. Es como estar en otro mundo, paralelo. Es un universo paralelo cuando uno piensa en privilegios. Es increíble. Y allá tienen legacy students. Estudiantes que toda la familia, son los bisabuelos, siempre han estudiado en Harvard. So, yo soy legacy student. Aún si no eres muy inteligente, Jared Kushner. Aún si no eres muy inteligente. Y otros, ¿no? Pero aún si no eres muy inteligente, la familia tiene plata. Entonces, compras ya tu puesto en Harvard. Yo nunca sabía de esas cosas. Yo era tan ingenua. Legacy, ¿qué? Y finals clubs. Si uno podría tomar una fraternidad en steroids, este es un finals club. Tienen casonas que son palacios, ¿no? Son puro varón. Viven allá, comen allá. Hay empleadas domésticas, nunca blancas. Empleadas domésticas, entonces, piensa en interseccionalidad, racismo, clasismo, piensa todo. Y... ¿Estoy bien? Yeah. Entonces, hay que pensar en estos son finals clubs. Es donde los alumnos legados, más privilegiados, viven, estudian, comen y festejan. Ok. So, finals clubs and butt trains. ¿Qué es un butt train? Yo tuve que preguntar eso también, siendo ingenua. Ah, es la práctica en los finals clubs, Kimberly. Es cuando traen a las chicas de las universidades en Boston. Universidad de segunda clase, por supuesto, porque no es Harvard. Para las fiestas, para que se emborachen y para que puedan tener sexo con ellas. Esos son los butt trains. Entonces, ese fue para mí, noticia para mis alumnos y alumnas. Era secreta voces. Todo el mundo sabe muy bien lo que pasa. Siempre pasa acá en los finals clubs. Y acá, cuando estamos pensando en reformas, hay que pensar también en colusiones. La policía universitaria, mi hermanita, aquí hay policía universitaria. ¿Qué arreglo tienen con la policía municipal? Como me explicaron mis alumnos y mis alumnas, es que estás en una fiesta, en un finals club. Es obvio que las cosas están fuera del control y alguien tiene que parar. Sí, siendo uno de estos miembros del butt train. Si yo tengo mi celular y llamo a la policía municipal. Pero digo que estoy en un finals club y ojalá que lleguen, me están haciendo algo horrible. Oh, estás en Harvard. Oh, no, no. Tú tienes que llamar a la policía universitaria. Y si llega la policía municipal, ya la policía universitaria ya está para asegurarles que todo está muy bien. Ustedes pueden volver a la comisaría. Hay que pensar cómo funcionan las universidades. Entonces, leyendo este libro me dijeron, eso es como estoy escribiendo sobre Harvard, Kimberly, pero es peor acá. Nosotros, ah, próxima, gracias, disculpa. Nosotros tenemos, voy a hacer esta parte muy rápido. Tenemos un periódico universitario. Y yo diría que la onda de activismo sobre ese tema realmente comenzó como 2013 en los Estados Unidos, donde los alumnos y activistas, oh gracias, universitarias, comenzaron reclamando y organizándose. Y sin duda ustedes han visto algunas de las imágenes que voy a mostrar un ratico, porque son impactantes. Me hace pensar en ni una menos que ha pasado por todas partes de América Latina en términos de la creatividad de la protesta y la interseccionalidad. Entonces, salió un texto. Es justo cuando me estaban evaluando por tenure. Tenure es profesor titular. En toda la historia, debo decir, en toda la historia de la Facultad de Antropología en Harvard, tres años, no sé cuánto, solamente han nombrado a una mujer profesora titular en toda la historia de la facultad. Entonces, yo era su gran prueba de test case, ¿no? Entonces, y no para arrogancia, pero es que yo tuve todas las cartas exteriores, excelentes, todo eso. Entonces, ellos pensaban, oh, Kimberly, tú no vas a tener problemas, es lo que me dijeron una y otra vez. Bueno, todo cambió en marzo. Entonces, salió un artículo en el periódico universitario que era tan fuerte y fue una alumna que yo conocía, hablando de cómo le habían tratado cuando ella intentaba buscar justicia o recursos, terapia en la universidad. Y si tú tienes un problema en Harvard, vas a un administrative board donde ellos te escuchan y supuestamente deciden qué van a hacer. Entonces, la joven que realmente me impactó, quise saber qué pasó en ese cuarto cuando ellos, los administradores, tomaron una decisión que cambió mi vida entera. Ahora, esta abrió la caja de Pandora en términos de la rabia en no solamente Harvard, pero en muchas otras también universidades. Y debo decir que aún que eran anónimos en el texto, no eran alumnos anónimos para mí, porque muchos eran mis alumnos. Entonces, hay que pensar también factor económico, como dijo la vicepresidenta. Justo, ¿qué es la tarea principal, realmente, de presidentes de las universidades? La recaudación es la palabra, la recaudación de fondos, capital campaigns. Y justo en Harvard estaba, justo en esta fecha, lanzando su campaña capital con la meta de 7 billones de dólares. Es una universidad que maneja un presupuesto más grande que muchos países en este mundo. Estamos hablando de factores económicos. No hay que tener problemas, porque estamos ya buscando fondos. Silencio. Ok. Próximo, gracias. Eso. Ustedes... Hay trolling. ¿Trolling existe como palabra en español? Trolling, ¿no? Son esos, yo me imagino, you know, dos chicos con cervezas, no sé dónde, en su casa en medio de Wisconsin. Trolling, ¿no? Insultando a todo el mundo. Ciberbullying, right? Ciberataques. Entonces, hay este grupo, es la comunidad de los acusados erróneamente. Es un grupo de hombres, you know, men's rights, que quieren convencer a todo el mundo que hay una epidemia de acusaciones falsas sobre la violación. Porque las mujeres inventan, las mujeres están emborrachas, las mujeres son malas, las mujeres son deminazis. Ok. Entonces, la community of the wrongly accused. Yo no podía aún traducir eso porque es llena de groserías y también mierda. Pero ellos, lo que pasa es, cada vez que hay un artículo, ellos entran trolling, trolleando con insultos lacerantes. Entonces, ellos comenzaron, después de esos artículos que salieron en el periódico universitario, a lanzar todos esos comentarios horribles a las alumnas. Ustedes son, y podemos imaginar las palabras, no es cierto, no tengo que dar la lista de todos los insultos, partes del cuerpo, de ser putas, de ser, ah, todas esas cosas. Y yo estaba indignada porque mis alumnas se sentían, como ellos me dijeron, tres veces violadas, Kimberly. Primera, por la violación y el acoso sexual. Segundo, por el trato que hemos recibido en la universidad. Y tercera vez por lo que nos están diciendo en el periódico. Entonces, yo estaba esperando, no hay ningún miembro de la administración de esta universidad que va a salir y apoyar a esas alumnas y decir gracias por intentar cambiar el clima. Cero, totalmente cero. Entonces, por un momento, ellos, es siempre una, como digo yo, de intimidad. Entonces, tuve, ellos en su página web pusieron mi foto, ¿no? Que yo era un feminaz, que yo siempre diciendo que todos los hombres son violadores, es en su naturaleza. Cosas que nunca en mi vida he dicho, ni he pensado. Pero intenten realmente intimidar. Ponemos la próxima. Y otro, no, miren, no. Ustedes las feministas dicen que solamente los hombres son violadores porque todos los hombres son violadores. Eso es como ellos entran, con sus comentarios. Podemos, próxima, gracias. Y como digo, es sentirse tres veces violada, ¿no? Y sabemos, no, miren, es obvio, lo que pasa cuando las mujeres sí hablan sobre esas cosas. ¿Cuántas mujeres tenían que hablar sobre Harvey Weinstein? ¿Ah? Antes de que tal vez, ah, 40 mujeres, ya, tal vez hay algo, un problema ya, ¿no? Entonces, hay que pensar en cómo hay una credibilidad de género, gendered credibility, en términos de quiénes hablan y quiénes creemos, ¿no? Entonces, yo comencé, en una manera, yo pensaba muy razonable, de decir, por favor, ¿no? No pueden atacar a esas mujeres y, de hecho, hay muchos hombres, yo tengo alumnos que han sido violados en la universidad. Entonces, por favor, hay que tratar de una manera más civil. Olvídalo. Próximo. ¿No? Y hay que pensar en ese backlash. Ustedes tienen ideología de género acá, en Perú y en Colombia. Nosotros tenemos Trump, ¿ok? Y, ¿no? Que, realmente, no, yo lo digo de frente, es, yo sé que es un imbécil, pero es un imbécil sexista, muy sexista, pero también peligroso. Entonces, estamos ya con nuestro propio backlash. Es muy, muy difícil, ¿no? Porque es como una guerra contra todos los derechos productivos, sexuales, etc. Entonces, una tarde en mi oficina, ¿qué pasó? Este fue un momento, ¿ya? Es que yo, como digo, yo estaba identificada como alguien que si tú tienes este problema hay que hablar con Kimberly. Bueno, yo no era profesora titulada. Junior faculty, you can... Ok, esto es importante recordar. Entonces, fue tan difícil, tan horrible, porque tocó mi puerta una joven, casi no la conocí, pero ella había hablado con otras maricas. Hay que hablar con Kimberly. Cerró la puerta y comenzó a llorar por una hora entera mientras que comentó lo que mi colega querido le había hecho por seis años. Y era horrible, porque no... ¿Es él? ¿Es él? No era el monstruo. Era uno de mis colegas queridos, ¿no? Entonces, como digo, todos sus estudios de posgrado habían sido una tormenta. Ella había buscado ayuda con profesores mayores, con administradores. Y como digo, solamente quiero que les hablen para que deje de hacer eso. ¿No? Y la respuesta era siempre, cállate. Él es así. No, no es importante. Él te va a apoyar con buenas cartas de referencia cuando tú estás buscando trabajo y becas. ¡Cállate! ¿No? Y aquí es cuando la luz se ilumina en la cabeza, ¿no? Hubo una sola mujer, profesora titulada en la facultad, como dije. Y ella, a partir de mi segundo año en la universidad, comenzó a decirme como mentor, si quieres tener éxito acá en Harvard, hay que ser un dutiful daughter, una hija obediente, ¿no? Y me dijo eso una y otra vez. Eso es como vas a salir adelante, siendo una hija obediente. Esos hombres, parece que tienen egos grandes, pero son muy vulnerables y muy inseguros. Nunca quieres estar hablando en voz alta, no quieres ser difícil. Hay que entender ser una hija obediente. Y realmente es como el momento cuando ya no aguantas ni un momento más. Porque también yo tuve que volver a mí. Aquí estamos veinte años más tarde. Y ella me hizo recordar mi sesión orientativa en Berkeley, ¿no? Hubo dos caminos. Hubo la orientación formal. Aquí está la biblioteca, por allá tienes que comer, por allá, ¿no? Pero también hubo capacitación informal ofrecida por las alumnas más mayores que habían estado varios años en el programa. Y era la orientación sobre cuáles de los profesores son acosadores y nunca tienes que estar en sus oficinas solos. Individual Risk Management. Ella pensaba veinte años después, por fin, algo debe cambiar. Ok, próximo. Pero no es, como digo, obviamente el problema que tenemos en las universidades no es solamente entre alumnos, alumnas, etcétera. Son profesores, ¿no? Y yo trabajé en la Facultad de Antropología en Harvard con algunos profesores que pensaron que el acceso sexual a sus alumnas, personal a profesores menores, era parte de su paquete de compensación. Era una... Hablo en serio. Era una cosa normal. Imagina la arquitectura de la impunidad. Ellos pusieron esas cosas en correo electrónicos. A mí me dicen, ¿cómo? Y yo puedo dar ejemplos porque estoy en un juicio en este momento. Pero realmente es increíble las cosas. Hasta pornografía para que un alumno podría mejorar su técnica de sexo oral. A mí, esas cosas, ¿ok? Entonces, increíble. No todos los perpetuadores son alumnos. Ese es por qué es tan difícil. Ese es por qué el activismo hace esta fecha. Es casi todo estudiantil. ¿Dónde está la facultad? ¿Ya? Escondidos tras sus puertas. ¿No? Yo creo que es eso. Y todos los cómplices. Voy a terminar muy rápido. Oye, claro. Para estudiantes de post-grabado, tal vez son otros alumnos quienes les están acosados. Probablemente es un profesor que puede controlar tu destino. Puede hacer una llamada a la casa editorial. Uy, esta tesis doctoral es excelente. Hay que publicar. Puede llamar a colegas cuando están buscando al profesor. Tiene que entrevistar. Esa alumna es brillante. No. O no hacer. Tuve un colega que si uno quería que él escriba el prólogo por el libro, hay que pasar un fin de semana con él. Después, sí. ¿No? Fue un gran nombre en su disciplina. Ok. Entonces, ¿qué slide estamos? Ah, ya. Eso. Entonces, la alumna. Cuando digo que hay que controlar nuestra propia narrativa. La alumna quien me acercó esta tarde en mi oficina. Ella era tan horrible porque me escribió varias semanas después. Kimberly, estoy organizando las alumnas. Estamos yendo al ombudsman, ¿no? Y vamos a hacer algo. Pero me han dicho ellos. No puedo decir quiénes son ellos. Ellos me han dicho que no. Debemos hablar más contigo porque tu destino brillante depende de un hilo. Es un tiempo muy sensible para ti. Y también la encargada de mi tenure review committee me jaló a su oficina en pánico. Kimberly, no puedes hablar nada de eso, de eso. Que próximo. Que muy rápidamente acá con esta parte. Entonces, tantas alumnas valientes y sus aliados. Yo siempre digo, los aliados, los aliados. De vez en cuando vienen en formas que no sospechamos. Ahora estoy en Fletcher. Y tenemos en Supreme Commander of NATO. Y siempre tienen esos títulos. So, Comandante Supremo de la OTAN. No sé, you know. Rey de, you know. Él es nuestro aliado. Cuando yo llegué, decimos, queremos un programa de género chévere. En un mes, cuando tienes un décano que tiene en tu espalda, ya tenemos un programa. ¿No? Entonces, es de OTAN. Imagínate. Uno nunca sabe. Lo chévere acá es salir en las calles los alumnos. Próximo. ¿No? Ustedes, ojalá que vieron algunos sin duda en protestas acá también. Y es tan interesante que están cambiando la narrativa de vergüenza. ¿No? Están diciendo, no tengo la vergüenza. Yo no tengo la vergüenza. Yo sé dónde hay que ubicarlo. Y no es sobre esas mujeres. Y lo interesante, cinco minutos. Lo interesante es de hablar y cambiar, ¿no? El deber de hablar, que todos lo compartimos. Y yo creo que es tan importante. Entonces, por todo el país ahora tenemos este movimiento de estudiantes. Y debo decir, también yo decidí hablar porque por canales me hicieron llegar el mensaje desde la universidad. Si ella hable la boca, vamos a enterrar su cadera. Entonces, yo estaba tan enrabiada que obviamente iba a hacer algo. Ok, vamos rápido. Pero Harvard can do better, rápido. Disculpa. Collective Carry. Pero me encanta la idea que todos tenemos esta responsabilidad. Cuando sabemos que la gente en nuestra comunidad o sea un pueblo campesino o sea una comunidad universitaria, cuando están abusándolos y las demás, hay que decir algo. Es parte de ser un ser humano, porfa. Ok. Próximo. El próximo. Ah, oiga, ese fue el doloroso también. Vamos avanzando. Pero es que comenzaron enviándome mensajes y hay muchos que eran dolorosos. Ex alumnas mías, dos amigas se suicidaron después de sufrir violencia sexual en Harvard porque el maltrato era tan horrible. Esos tipos de, como digo, el autocuidado porque te van a llegar todas esas cuentas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ninguna palabra hasta la fecha. Qué vergüenza. Ni de la facultad de género. Nadie ha dicho nada. No hay problema. ¿No? Ok. Ok. Historias de represalias. Ok. No, yo creo que también los represalias contra profesores es porque nosotros si estamos titulares, nos quedamos. Somos la institución, memoria institucional. Vamos, porque sé que el tiempo me... Ya estoy ahora porque estoy tan... Realmente, no es frustrada, es que decepcionada. ¿Cómo es? Mi gente que son profesores titulares, ¿eh? Ellos tienen tanto poder, no tienen nada por decir. Todo esto es responsabilidad de los alumnos. Es absurdo. Ok. Pero eso me... Ok. Ah. Y, uff. Y después, en el verano después de que me votaron, esta misma alumna de la tarde vino para decirme, Kimberly, lo siento, es todo mi culpa porque yo abrí la boca y te han votado. Yo decidí, este no va a ser la morila. Leja. This is not going to be the moral of the story, that is disgusting. I just can't stand it. Ok. Creo que ya estamos terminando. ¿Qué podemos hacer? Terminar dos minutos. Yo creo que hay cosas que sí podemos hacer. Depende. Este continúo, ¿no es cierto? Pero uno, yo creo que hay data points. Punto de datos, ¿no? Mujeres desaparecidas. Me explico. ¿Cuántas mujeres dejan de estudiar por su doctorado a causa de esto? Y yo creo, es difícil cómo saber, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que tienen bebés, es la maternidad, es la... Yo creo que hay un porcentaje de deben estudiar porque no aguantan eso. Y hay estudios sobre, especialmente las disciplinas que requieren trabajo de campo. En una encuesta muy, puedo circular la encuesta, 64% de las alumnas reportan que han sufrido, o sea, violencia sexual, acoso sexual con los profesores haciendo ese trabajo de campo. Entonces, hay que pensar cómo podemos cuantificar todas las oportunidades perdidas porque las mujeres y otros géneros se vayan. Y espectadores. Y con eso quiero terminar, ¿ya? Es... Dos cosas. Pero uno es, yo creo, cuando estoy mirando a algunos de mis colegas feministas de edad, reconocida gente, mujeres que respeto, y no han dicho nada. Yo creo que es porque han pasado tanto tiempo como cómplices sin decir nada, que cómo decir algo ahora. Tienen vergüenza. Hay que pensar como estrategia, es cómo permitir a todas estas generaciones de buena gente que nunca dijeron nada, que ahora los tiempos han cambiado y pueden por fin decir lo que ustedes han visto, escuchado y vivido todos estos años. Porque si no, todavía no van a hablar. Eso es como yo explico el silencio en Harvard, aun con colegas que me buscan para contar lo que han visto, no han dicho nada públicamente. Y finalmente, fortalece en números y auditoría de género, ¿no? Y con eso termino, porque me gustó mucho lo que dijo la vicepresidenta. Mira, es lo que hemos hecho en Fletcher. De todos los invitados para charlar este año, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? Y no es solamente algo tan banal como una cuota, porque algunas mujeres son peores de los hombres. La idea es, ¿quiénes estamos invitando? Si yo veo el estelubus de diez clases, ¿quiénes estamos leyendo? Como dijo, me encantó mucho lo que dijo la vicepresidenta. ¿Quiénes están presentes como expertos en las clases que dictamos? ¿Y cómo asegurar que tocamos también estos temas en nuestras clases? Porque el silencio que estamos manteniendo no ayuda a los más vulnerables, no en este contexto. Muchas gracias a la profesora Kimberly Taydon. También tenemos espacio para tomar dos o tres preguntas. Acá abajo el micrófono, acá una. Kimberly, vamos a tomar las tres y luego las respondes. Maravillosa conferencia. Muchísimas gracias por lo que nos cuenta. Yo quisiera educarle en dos cosas que usted dijo, porque aplican para la Universidad de Costa Rica y también las he vivido en carne propia, creo que más tarde te lo voy a contar. Pero quisiera saber entonces sobre las alternativas para que no sean las víctimas las que inicie, activen el procedimiento de justicia. En este momento, en Costa Rica, tenemos un problema de justicia. Tenemos un problema que es una víctima de gozo sexual. No denuncia. No denuncia. Aunque yo sepa que fue acosada, aunque la estudiante me lo haya dicho y a lo que me ha acosado, aunque la estudiante me lo haya dicho, yo no puedo activar mi concurso. He hecho lo que he podido y por eso he también vivido. Pero sí sé que en Estados Unidos, en algunas universidades hay otras alternativas donde una profesora, si un estudiante llega a contar una experiencia de ese tipo, tiene la obligación de denunciar. Entonces, esas alternativas de normativas. Y otro punto al que me gustaría que usted pudiera ampliar. Sobre los bystanders, sobre los cómplices que se sabe que son cómplices. ¿Ha tenido usted en algún momento la oportunidad de encarar a ese tipo de personas y cómo le ha ido en ese proceso? Muchas gracias. Podemos tomar una o dos preguntas más. Acá abajo, Teresita Rambelini. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación para las personas que estamos en puestos de dirección. En este caso, yo soy la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad. En este caso, en este caso, ha resultado muy frustrante el escaso apoyo que se tiene, a pesar de que se dice que hay todas las instancias establecidas para denunciar. En realidad, el camino para la denuncia es bastante tortuoso y solitario. Quisiera saber también, tal vez un poco como planteó la profesora Gabriela Arguedas, si pudiera aportarnos algunos elementos para pasar de la palabra de las autoridades, de que están de acuerdo en reforzar las alternativas contra el acoso sexual, la violación en el campus, pasar de esas palabras a los hechos. De alguna manera, en algunos momentos, en elección de rector de consejo universitario, se me ocurre que deberíamos plantearles una carta de compromiso antes de votar por ellos o ellas. Y también es una estrategia que tal vez no tiene en su momento la fuerza que necesitamos. Gracias. La profesora Silvia Mesa, acá. Muchas gracias. Muchos puntos de contacto entre lo que usted dijo y lo que vivimos acá. Yo coordino el equipo que atiende a las personas que denuncian o que quieren denunciar hostigamiento sexual. Y nuestra historia siempre es la misma. Porque la persona llega, nosotros la atendemos, le decimos denuncie. Hay un caso sólido. Y cuando llegamos al proceso, muchas veces nos encontramos con comisiones. En esta universidad se forma una comisión especial para cada caso, con comisiones que no están bien preparadas, que no conocen lo que es hostigamiento, que además son muy compasivas con el pobre señor que hostigó, porque el pobre tiene familia o porque es un señor muy reconocido adentro de la universidad. ¿Verdad? Es una vaca sagrada, como decimos nosotras. Entonces, al señor se le pone una sanción mínima que además de una suspensión de unos días que se aplica durante las vacaciones. Y después hay señores que además se dan lujo. Tuvimos uno que hasta escribió un libro contra lo que pasa en la universidad con el hostigamiento sexual y que le dieron un premio. Ese es al que puedo nombrar, hay otros que no los puedo nombrar. Porque además es confidencial la información. No los puedo nombrar. No, a él sí, sí, por supuesto. El libro se llama La rebelión de las avispas y el señor se llama Carlos Morales. A él lo puedo nombrar porque él lo hizo público. Yo no puedo nombrar a los otros. Porque además hay una norma de confidencialidad que se extiende aunque la persona haya sido sancionada. Y esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué tenemos ese tipo? ¿Cómo se ha manejado en otras universidades el asunto de la confidencialidad de las denuncias? Gracias. Por asunto de tiempo, no podemos recibir más preguntas ahora. Voy a darle la palabra a la profesora Teidon para que responda. Si pudiera responder las tres preguntas en cinco minutos, estaría genial. Un micrófono para la profesora Teidon, por favor. Antes de todo, quiero decir, el sistema que tenemos no funciona. Eso es lo que tenemos. Entonces, hay que pensar estratégicamente, ojalá durante esos días, qué podemos hacer de otra manera. Usted hizo referencia al reportaje obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, si alguien me viene, un alumno o alumno, para decir que han sufrido acoso sexual, yo obligatoriamente y legalmente tengo que reportar. Hay ventajas y desventajas en este sistema. Justo me pasó la semana pasada. Oh, gracias. Bien amplificada. Y justo me pasó la semana pasada cuando... Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo voy a solucionar por esos problemas? Yo tengo un micrófono. ¿Qué caos? Bueno, iba a decir, ¿me pasó eso la semana pasada? La semana pasada. Llegaron un grupo de alumnos que querían hablar sobre un alumno que está comportándose de una manera terrible. Y la primera cosa que me preguntó en la oficina de Title IX, ¿pero no asistió a la orientación la primera semana del trimestre? Sí, él asistió. También es la idea que vamos a dar una orientación. Al principio, ellos van a aprender que no puedes escribir un correo electrónico pidiendo fotos de nudos de sus colegas. No. No. Entonces, mi problema. Si en Harvard nunca había nada de capacitación sobre qué hacer y ni tenía en esas fechas un oficina, un responsable. En Fletcher, donde trabajadores, sí. El problema. Muy a menudo, como ustedes están diciendo, todos ustedes, las primeras personas con quienes uno va a hablar son profes de confianza. ¿No? No los primeros respondedores, digamos. No van a la oficina, no van. Quieren hablar con alguien que tiene confianza, explicar un poco lo que está pasando. Entonces, yo legalmente tuve que dar sus nombres de oficina. Yo dije, no voy a hacer eso. Entonces, conversamos mucho con las alumnas. Y ellos, mientras que estoy acá, si no estoy acompañándoles, van a la oficina, tienen todos los screenshots y todos los mensajes para reportar. Entonces, hay que pensar si este reportaje obligatorio realmente ayuda o no. Porque puede ser otra forma de silenciar a los sobrevivientes que están buscando alguien con una escucha feminista y de empatía. Los cómplices. Sí. A mí, algunos de mis cómplices, yo digo, ¿cómo es todos estos años? No dijeron nada. Es que esa fue la época. Fue una parte de la cultura. ¿No? Entonces, es por eso que yo no digo como un punto retórico. Hay que pensar cómo permitirles a saber, sí, yo tengo vergüenza, pero aún así voy a hablar. Los tiempos han cambiado. No estamos echando la culpa por 40 años de no haber dicho nada. Pero por fin. Es tiempo para decir algo sobre ese problema. Y, ah, yo, cuando yo pienso, voy a tomar un pequeño éxito. Porque hay que pensar en pequeños éxitos. No hay grandes éxitos. Hay donor-driven change. ¿Cómo decir eso? Donor-driven change. Cuando los donantes condicionan los fondos. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Fletcher. Y voy a tomar donde trabajo ahora, que realmente es como otro universo distinto de Harvard. Yo intenté organizar una campaña en Harvard. Que todos esos alumnos no donen plata sin que ellos resuelvan el problema. 7 billones de dólares. Ya no importa. Absolutamente no importa por nada. Pero lo importante es, uno, quiénes son los donantes. Un problema es que muchos son los hijos legados que pasaron por las fraternidades. Por eso que son intocables. Pero podemos, mientras que hay más y más alumnas, ¿no? Que ahora son donantes. Eso es lo que pasó en Fletcher. Nosotros hicimos una auditoría de género. Realmente, aún con toda la existencia por algunas partes de la facultad. Pero hicimos toda una auditoría sobre lo que pasa. Sobre profesores que sí tienen una historia. Que sí han estado anunciados. Y eso vino desde alumnas con aliadas, profesores y donantes. de nuestro comité ejecutivo, de trustees. ¿Sí? Porque las mujeres en nuestro trustees board dijeron, es tiempo por un cambio. Entonces, hay que pensar aliadas en una escala. Porque en este momento son los otros profesores vulnerables o administradores frustrados. Que están intentando hacer todo. Entonces, hay que pensar en decanos, vicepresidentas. Quienes son tus trustees, ¿no? Y organizar en varias escalas. Para que haya una onda de activismo que no recae sobre ti o sobre ti. O sobre los alumnos que normalmente son los más vulnerables en esos contextos. Agradecemos muchísimo a la profesora Teidon. Ahora vamos a hacer un receso hasta las 11. Afuera hay un refrigerio servido. Todas y todos están invitados. Y a las 11 de la mañana retomamos con el primer panel de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.